¿Cómo pudiste verme si yo no estaba en ningún lugar? Fuiste un sueño tan perfecto, pero hoy sos mi realidad No voy a enseñarte a qué me quedas, cada cual suma me das Que se detenga el tiempo, que nada malo puede pasar No hay villanos, ni secretos, sos mi super superman Sos exactamente lo que quiero, sos una brisa de miedo Te amo más, de lo que puedo explicar Te amo más, te amo más, no es un efecto puraz Te amo más, te amo más, es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más No te preocupes nena, voy a abrazarte en la oscuridad Te amo más Te amo más Cuando la chica sonríe al final Te amo más Solo tus ojos pueden mirar adentro mío Solo tus ojos pueden mirar mi corazón Te amo más Te amo más Te amo más No te preocupes nena, voy a abrazarte en la oscuridad No es un efecto puraz Te amo más Te amo más Te amo más Es como un amor de cine Cuando la chica sonríe al final Te amo más Te amo más